¡Ey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3. En este vídeo voy a enseñaros a conseguir el anillo de Carthus que nos aumenta un poquito la desteridad y además cuando rodamos nos hace temporalmente invisibles, algo que puede ser útil para PvP y bueno, que siempre está de más, además que os aumenta un poco la desteridad y está chulo, ¿no? Estamos aquí en los aposentos de Rosaria, que es la última hoguera después de vencer al boss de la cátedra de la oscuridad. Seguimos bajando estas escaleras para entrar justamente a las catacumbas de Carthus y nada más entrar al fondo a la derecha podremos empezar a tirarnos por unas cuantas plataformas de piedra, ¿no? Un poco suelo ahí, hay como un agujero y te puedes tirando. Nos tenemos que tirar unas cinco veces, diría yo. El caso es que vosotros simplemente invitar al vídeo y cuando lleguéis abajo del todo, aquí a mano izquierda, tendréis esta puerta por la que entramos y tendremos que seguir el único camino posible con cuidado de los enemigos y de una bola de esqueletos que viene y os arrolla. Aquí yo la esquivo pero luego vuelve y me la como. Vosotros poneos al lateral de la pared y no la comeréis. Y como iba diciendo, vamos avanzando por el único camino posible que es a mano izquierda y luego a mano derecha. Y bueno, cuando lleguemos aquí a mano derecha, que esté a punto de llegar, ya llegamos a una sala en la que hay varias filas de jarrones. La primera fila la ignoramos y aquí en la segunda fila, a mano derecha, sí que vamos a ir hasta el fondo de la misma. Tenemos que ir rodando o atacando con el arma para ir rompiendo los jarrones. Pero hacedlo poquito a poco con cuidado porque de los jarrones salen hechizos oscuros, magia oscura, que vendrá por vosotros. Aquí desde luego yo rompo demasiado seguidos y mirad lo que me pasa por romper tantos, que me vienen un millón y no consigo esquivarlos todos y algunos me dan. Por poco la palmo, pero bueno, por suerte lo consigo. Y como veis aquí en el fondo hay un objeto que se trata del anillo de Carthus, el cual, como digo, cuando os lo equipéis, pues igual que en otros juegos de la saga, aunque el nombre no sea el mismo, hace el efecto de que cuando rodáis os hacéis temporalmente invisible. Los enemigos de esta zona también lo usan y la verdad es que es bastante útil. Además, como digo, aumenta 3 puntos en destreza o más, creo que son 3. Así que nada, eso es todo, gente. Espero que os haya servido para encontrar este anillo si lo necesitabais, si lo buscabais. Y espero que eso, que os haya gustado. Si es así, pues podéis darle a like y suscribiros si no lo estáis ya. Y podéis seguirme en Twitter si queréis enteraros de las cosas que digo por ahí, que lo tengo en la descripción. Y eso es todo, hasta la próxima. ¡Gracias!